¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a nuestro episodio final de temporada de Trollywood Podcast. ¡Hola, hola, hola! Estamos súper felices porque, pues, ya, 10 episodios más añadidos a la cuenta. Vamos por otros días más, esperemos. Ahí pronto vamos a ver qué fecha vamos a lanzar. Mi querido Mau, que murmuran por las calles distintas sociedades de oro. Mi Mau Saldívar, ¿cómo andas? Saldívar, te mamaste, güey. No, no ando bien, güey. Me venta tu playera el día de hoy, güey. Tú andas bien Cris Pérez, güey. Andas súper Cris Pérez, carnal. Sí, es que viene así porque era mi crush Selena. Y tu camisa, ¿qué pedo? Parece como la de como la flor, como la flor. Claro, güey, pues tenía que vestirme para esta ocasión especial, güey. Oye, tenemos una invitada, güey. Invitada súper fan de Selena para hablar de esta película, güey, que nos va a poner a bailar Tex-Mex. Nos va a poner un baile con información. Vamos a presentarla, ¿qué te parece? Sí. Ella es una de mis amigas especiales de la vida, diseñadora gráfica, de modas también, con dos títulos, así es. Biógrafa no oficial de Selena porque, pues es que es más el chal y el chisme, ¿no? Ella es Ana Karen González, alias la Kraken. ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Kraken? ¿Qué dices? Muy bien, Pato, muchas gracias. Gracias por invitarme. De nada. La idea fue de Mau. Yo, la verdad, no quería que vinieras, pero... A Ox. Pero, pues, bienvenida. La verdad, vas a cerrar la temporada. ¿Qué se siente? ¡Ay! Estoy muy nerviosa, amiguitos. Estás muy nerviosa. Pero nervioso, feliz, emocionada. Sí, vamos a hablar de una de tus películas favoritas. Sobre todo de tus cantantes favoritas de, pues, la época, de los noventas o de toda la vida. Creo que, desde que tengo uso de Razón y Memoria, ha sido mi favorita. ¿En serio? Sí. O sea, cuando tenías cinco años, ya estabas acá de que baila, baila esta cumbia. Sí, pero, pues, mi mamá. O sea, la neta era de que mi mamá escuchaba... A Selena. A Selena y... A Selena Quintana. A Selena. Y, pues, desde ahí nació el amor, básicamente. ¡Qué padre! ¡Qué bonita historia! También le decían, mira, te voy a enseñar a bailar cumbia, como la película. En la lavadora. En la lavadora. Oigan, esperen, esperen. Vamos, vamos paso a paso. Ahorita lo vamos a platicar. No, no. ¿Y saben qué? Corten aquí, por favor. Devani, corta aquí. Vas a cantar, ¿verdad? Sí, voy a cantar. No me queda más que dar el resumen de esta película. Que es una película que está contada desde el punto de vista de Abraham Quintanilla o la familia Quintanilla. Y, pues, tiene unas escenas innecesarias al principio de Abraham, de su pasado. Y luego vamos ahora al punto de vista de lo que es Selena, entre comillas. Y luego otra vez de Abraham, y así se va consecutivamente. De Abraham Quintanilla. Abraham Quintanilla. De allá de Corpus Christi, Tejas. Ok, ok. En donde nos cuentan en resumidas cuentas que los eventos que llevaron a Selena, la fama, el éxito, grandes logros, etc. Para luego ser parados en seco por la gran escoria de la vida llamada Yolanda Saldívar. Sin Yolanda, carnal, es porque esta misma mata a Selena al final y nos ahogamos en un mar de lágrimas. Después se forma Cumbia Kings, luego Cumbia All Stars y luego otra vez Cumbia Kings con mi manito Peewee. Eso no pasa en la película, pero pasa en la vida real. Peewee, chiquilla. Te quiero. Te quiero. Esto fue el resumen. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ah, cierto. Oye, te la bañaste, me espoleaste la movie, güey. Ah, güey, perdón, güey. Pero es que tienes que venir preparado para las películas, o sea, para el podcast. Al tiro, al tiro. ¿Qué pasó, Mau? Si tú eres... Antes de pasar a las escenas que nos llamaron la atención, tenemos un giveaway, ¿verdad, Karen? Así es. Ah, es verdad. Oye, pues mira, el giveaway consiste en lo siguiente. Es a nivel nacional. Nos habían pedido que hiciéramos giveaways a nivel nacional y estamos ahora haciendo un giveaway a nivel nacional. Excelente. Que consiste en lo siguiente. Es ganarse dos pares de aretes de Melón Melón. La marca acá de mi comadre, ¿verdad? Jazz Queen. Están bien bonitos, vayan y chéquenlo. Aquí vamos a enseñarles la mercancía por algún lado de la pantalla. Y lo que tienen que hacer, está súper fácil, la neta. Es dar follow a nosotros, arroba Trolleywood Podcast, y se acabó. No, no se crean. Y también a arroba holamelonmx. Comenta en la foto que ahorita está en redes sociales. Ya está. Ya, vayan, participen. Ahí está en nuestra página de Instagram. En nuestro Instagram, ahí está. Y etiqueta en los comentarios a dos amigos. También le das like a la publicación y en la publicación de holamelonmx, que está ahorita también ya en redes sociales. Así que vayan, si también pueden participar hombres, porque se los puede regalar a tu novia. Así es. Un buen regalo. Entonces, vayan, participen. Y es todo. Súper sencillo. ¿Cómo lo ven? Facilito. Facilito. Muy buen cierre en este capítulo para la temporada tener ese giveaway. Así es, ¿verdad? Muy bien. Acá, cortesía de Melón. Ahorita yo también me voy a comprar unos aretes para regalárselos a mi Deb de Oro. ¿Esos aretes no los usó Selena? Averíguenlo. Participen. Vamos a pasar ahora a las escenas que nos llamaron la atención. Y es que fíjate que cuando empieza la película, está padre El Astrodome de Houston. Creo que fue el último concierto de Selena. Aquí tú nos vas a venir desmintiendo, ¿verdad? Así como biógrafa no oficial de Selena nos vas a desmentir lo que vamos platicando de la película. Ajá. Porque es la primera vez que hablamos de una película de la vida real o al menos inspirada en sucesos reales. Bueno, hay un escenario que está en el Astrodome de Houston. ¿Fue en el último concierto de Selena esto? Sí. ¿Sí? Bueno, disclaimer, rápidamente. Ajá. De que, o sea, pues uno es lo que lea el chisme, ¿verdad? Claro, claro. O sea, de eso se trata este episodio. No, es como que yo estuve ahí presente. Pero sí, a lo que yo tengo entendido de mis conocimientos, ese fue el último concierto que dio. Ya, como cierto tiempo después, pues pasó lo de esta sin Yolanda. Sí. Digo, fueron meses después, creo. Pasó. De, hay un escenario que se me hace de una forma muy estúpida porque tiene un fondo este escenario y está a 360, pues está viendo todo el Astrodome, güey. O sea, está girando, sí. Pero ¿para qué chingados le ponen un puto fondo al escenario, güey? Si va a estar, si es como que la vista 360, güey. O sea, qué pendeja de eso. Oye, yo también me pregunté eso. ¿Qué pedo? O sea, imagínate en pagar y está de que, chinga, tu madre, güey. Tipo, no estoy viendo nada. De que gritando, ya gíralo, no veo. Así que. No, güey. O sea, así que, eh, eh, eh. Y luego, ah. Todo aguitado. Lo que pasa es el fondo pendejo. Nada más. Eh, eh, eh. A huevo, ¿y ese día pendeja o fue el señor Quintanilla? Claro, güey. Siempre era bien necio y que, ese fondo yo lo quiero y me vale madre y me lo pone. Esas ideas son muy noventeras. Sí. Luego, este, después de todo esto, vamos a pasar a, pues, la siguiente escena. Que también me llamó la atención. Que es la historia innecesaria del señor Abraham Quintanilla. Súper, sí. Es una, esa escena, la verdad, es de que, ah, sí, es que yo estuve en los dinos. Ajá. Hay, había racismo, o sea, en los clubes de playa porque no nos dejaban tocar porque éramos mexicanos. Yo quería italoamericanos, dice el del club de playa. Y nada más le da 10 dólares, creo, en un cheque por haber participado. Que es algo como esto. Por haber, no, por haber ido nada más. O sea, por haberse dado la vuelta. Pero sí, o sea, justo es de que, güey, la película se llama Selena. Ajá. Sí. No se llama Don Abraham Quintanilla. A mí me vale pito lo que tú viviste. De hecho, a los fans realmente Selena nos vales pito a Abraham Quintanilla. Entiéndelo. Bueno, yo no soy tan fan, pero sí, sí me gusta. Entiéndela. Entiéndela. Pero, pues, también les dicen de que, güey, toca mexican music. O sea, no cumbia, no corridos, no boleros de oro. No, o sea, no, no, no. Mexican music. No, no, no. O sea, como que también los productores dijeron, no vamos a entrar en detalles, no vamos a investigar tanto. Mejor vamos a decir que hablen, digo, que canten mexican music. Y es de que, güey, bro, investiga tantito. Sí, eso es porque a huevo se ve que desde que hicieron la película, los gringos, como siempre, es como que la película es para mi mercado gringo y yo la voy a poner en mexican music. Claro, güey. Es como cuando dicen de que, ah, hablas mexicano. Ándale. No, estúpido, se llama español. Se llama Spanish, bro. Luego también, pues, presentan a esta niña que se llama Rebeca Limesa, que fue la que hizo a Young Selena. Fue su único papel, no volvió a hacer nada más. Este, que me da un chingo de risa cuando llega la mamá y le dice, Selena, it was caca everywhere. Tiene mucha caca en todos lados. Que trae una gallinita, güey. Sí, eso sí. Estaba escondidilla atrás en los arbustos. Sí, fíjense que les voy a decir algo bien cañón. O sea, el vato sí me vale pito. O sea, su historia, yo creo que había sido Abraham Quintanilla, me estoy hablando de él. Hubiera estado chido que le hubiera dicho más sutil, ¿no? De que, ah, sí, yo tenía un grupo que se llamaba Los Dinos y luego fue de que, este, pues, ahí no triunfamos. O nos fue tan bien y tan mal. Sí, por ejemplo, esa escena cuando está él tocando la guitarra y le dice, se acerca a su hija y le está enseñando cosas. De cómo tocar y cantar. Exacto. Y a lo mejor hubiera sido, no sé, papá, este, ¿por qué tú sabes tocar guitarra o algo? Y a lo mejor hubiera sido verbal nada más, ¿no? Yo estuve en un grupo que se llamaba Los Dinos y así. Sí, claro. No toda la escena del principio forzada. Exacto. Aparte, yo duré un chingo. Sí, sí. Y es de que, por, pero sí, siento que hubiera estado más sutil eso de que, tipo, el Young Selena lo ve tocar y es de que, ah, tipo, me acerco, me llama la atención de que, ah, qué padre tocas, de que sí, yo estuve en un grupo. No sé, o sea, algo más como casualón. Ajá. Y luego ya que se arranque, tipo, la película. Incluso se puede... Y a su mamacita en la gallina. Sí, igual es caca. Igual es caca everywhere. Oye, de hecho, se puede saltar toda esa escena del intro de Abraham Quintanilla y va a ser lo mismo si lo ven o no. O sea, no afecta nada la película. Háganlo, háganlo. Brinquense eso. Sí, brinquense esa parte. Si el destino a mí me hubiese dicho, este, o así sí me aparece un fantasma, de que, oye, ¿quieres que te exploten con algo? O sea, cuando seas niño y que esté muerta antes de entrar a mi cuerpo. ¿Quieres que te exploten la almohada? Ah, no, ese es el Pudas, güey, de Black and White, de Omar Chaparro. Saludos a Omar Chaparro. Saludos a Omar Chaparro. Que también lo está viendo ahorita. Entonces, a mí me gustaría que me explotaran con la música, la verdad. O sea, como lo hizo Abraham con sus hijos. Abraham, aquí sí, ¿sabes qué? Aquí sí, adóptame. Y si no, pues voy a ser yo el que explote a mis hijos con música. La neta, güey. O sea, hablando ya. Las cosas como son. Y si me resongan, yo les voy a pedir que toquen todo el disco de White Pony de Deftones, porque amo Deftones. Ah, no mames. Karen, ¿de qué? ¿Quiénes son ellos? Si ven en video, Karen tiene una reacción de what the fuck están hablando. ¿Cómo los obligaba? De que yo no quiero tocar batería y luego me vale madre toca la batería. De que las niñas no tocan la batería. Tú sí la vas a tocar. Tú sí la vas a tocar. Pero yo no quiero, pa. No, tócala. Tócala. Mis huevos. Se me hace que el vato era como, no sé si se han dado cuenta, pero un estilo Luisito Rey. O sea, de que a huevo quería lo que... El papá tóxico. El papá tóxico. Sí, claro. El papá tóxico. Oye, luego Selena cantaba estas canciones para dormir en el restaurante. Estaban todos de que... Pero ya se le notaban ganas de que, pues yo voy a... Yo voy a darlo todo, ¿no? Ya se empezaba a dar cuenta que traía talento. Sí, sí, sí. Es que el talento está, pero el que lo explote, pues gana. Y ahora, aquí dice el Abraham Quintanilla, de que, oye, pues tienes que hablar español. Y la morra, yo no quiero hablar... I don't want to talk Spanish. I don't want to talk Spanish. I don't know. Sí, mija, tienes que hablar español, porque nosotros tenemos que hablar español. Entonces, nunca había yo visto una forma de cómo se le enseña a un gringo, a una persona que no es de aquí de México, pronunciar la R. Ajá. Y Abraham Quintanilla, de que pegas tu lengua en el paladar y soplas. Cuando en la vía real, güey, si viene alguien foráneo y nos preguntan nosotros, mexicanos, ¿cómo pronuncias la R? Nada más le dices, ¡ERRE! Sí, claro. Y estás jode, jode, que no sé, por ejemplo, le dices, di carro, y el vato, carro, no puede, y lo... No, carro, y lo... ¡Carro! Y nomás le dices lo mismo. Me imagino que el güey, que ya te entendí, güey, pero no puedo la chingada, güey. Aplícame. Aplícan la de las mamás, la de dos más dos, que no porque me lo digas más fuerte, de que me lo voy a saber. Mi mamá me da unos putazos, o sea, me daba miedo contestar, yo creo. Saludos, mami. Donde quiera que estés. Bueno, en tu casa. Oye, la mamá le enseña a bailar cumbia a Selena, güey, porque, pues, acá de que... de que están en... como en una bahía, ¿no? Y de que caba ahí en Corpus Christi y luego baila, baila. Yo les tengo un método de enseñarse súper fácil para aprender a bailar cumbia. Ya ven que nosotros tenemos, pues, la mayoría de nuestras casas siempre tienen cuadritos, ¿no? O sea, de mosaicos o en la sala, pues, está dividida por cuadros todo este tipo de suelo. Está bien fácil, ¿no? Pónganse en un cuadro y muevan los pies, pues, pisando otros cuadros para los lados y para atrás y muevan los hombros. Y ya, ya bailar un cumbia. No tiene nada de complicado, amigos. Creo que se me hubiera ocurrido así, güey. Las manos en círculo. ¿De lado a dónde vas? Te mueves a la derecha, al círculo a la derecha. O sea, es la cuadrícula con más. Les acabo de dar un fact súper fácil para aprender a bailar cumbia y si se sienten que son los troncotos de la familia, pues, ya no lo van a hacer, amigos. Con Dinámicas Vargas. Oye, yo hacía yo hacía eso de morrillo, güey, pero pintaba un cuadro blanco y uno gris y me ponía a jugar ajedrez con los amigos. ¿Por qué, güey? Nada más, güey. Pero pinche geek, nadie va a mis fiestas. ¿De qué? Oigan, no van a venir a jugar ajedrez. No mames, güey. Queremos jugar Mario Kart. Llega una amiga tú eres la reina, quédate ahí. Porque eres la reina de mi corazón. Y la niña, la reina, ¿cómo sería? Ah, no, la reina. La reina de mi corazón. Tú, mija, eres la reina de mi corazón y tú vas a ser quien gane porque tengo un negocio de recas. En el Valle de Texas. En el Valle de Texas. O sea, las recas son las grúas porque es la wrecker, pero le dicen recas. Sí, güey. Entonces, típico que tu papá se enoja porque tienes una prenda que no le gusta. Esto es lo que nos proporciona el señor Abraham Quintanilla. Un enojo al ver que Selena se desprende de su chaquetilla de mezclilla y trae un brasier, pero tenía un nombre este brasier. No sé si tú te acuerdas. Se llama Bustier, pero chavos, ya creció Selena, ¿eh? O sea, ya es adolescente. Ah, sí, ya es adolescente. Ya no es niña. Sí, para evitar este tipo de temas que nos pueden meter en problemas. ¿Pero cómo es Bustier? Bustier. Sí, es que nosotros decíamos, ¿era Braslier o cómo? No, no nos acordamos. Yo me quería acordar. No sé, güey, creo que Brasil o algo así. ¿Cómo se enojaba de que es un brasier con brillito? Es un Busti, es un Busti cacas. Y dice que, ok. Busti cacas. ¿Pero qué le dice? Eja. Eja. Ven acá, es que mi papá no me deja ser. Saludos a mi familia de Dallas, Texas, Donna, Texas, McAllen, Texas. Brownsville. Brownsville, Texas. Y Eagle Pass también. Tengo mucha familia ya. Todo lo que sea con Texas. Todo lo que sea con Texas. Esta película me recordó mucho a ellos. Un beso a todos ellos que nos comparten. De hecho, ya, muchas gracias a mi tío Gilberto. Saludos. Saludos, tío Gilberto. Cracu. Cracao. Cracao. ¿Qué te inspiró a ti para tu carrera de modas? ¿Fue Selena? Este... Ah, perdón, porque Selena aquí ya hacía sus dibujitos de diseños. Ajá. Sus bocetos. Ajá, sus bocetos. ¿A ti te inspiró eso? Pues, fíjate que en realidad a mí me gusta el diseño como general. O sea, diseño de interiores, de modas y así. Pero mi primer paso fue el diseño de modas. Y si está bien chido, o sea, ver la película de Selena ya de grande y como compartir eso, ay, bien sentimental. No, pero como que le entiendo un chingo el hecho de yo estoy haciendo los bocetos y eso a lo mejor, o sea, eso yo lo veo reflejado en el escenario porque yo los vestí. Claro. O sea, están usando mis diseños. Sí, sí, sí. Entonces, como que ese sentimiento está bien chido de ver algo que haces. Ajá. Entonces, no sé, o sea, siento que no, no sabría decir si me inspiró literalmente ella, pero sí comparto mucho como el sentimiento que tiene ella de que le gusta, que es algo como bien natural. O sea, no se forzó a eso. O sea, se fue descubriéndolo solo ella conforme a la música. Exacto, o sea, lo fue construyendo. Claro. En su interior, o sea, fue como que, bueno, ya me descubrí que soy talentosa para algo, déjame, yo me dedico a ser el talento que yo quiero construir. Sí, se dio cuenta que tenía otros talentos que quedaron totales. Exacto. Y de otro es lo mismo que hacía. Y fue un talento que no se lo dijo tu papá, de tienes este talento y lo tienes que explotar. Sí, fue un talento que ella descubrió y ella lo tomó tan suyo y es de que por eso, bueno, vamos adelante. Pero sí, sí, o sea, la neta, está muy cool. Cool, muy bien. Oye, ¿te acuerdas de esa escena de cuando se quedan atorados y que se frega el autobús, wey? Iconic. Los cholillos, wey. Claro. Es una, creo que de estas escenas icónicas, por lo cual recordar esta película que dice lo siguiente, caken si nos haces el honor. Lo que sea por salir, no sé si. La amo. Wey, está con madre, wey. Esa escena está buenísima, wey. Que dice, te ayudamos a reparar la defensa. Y dice, no, esta defensa la voy a colgar y voy a decir, esta defensa se rompió el autobús de Salinas. Sí, algo así. No, es que se refería a Carlos Salinas de Gortari. Porque en ese tiempo, no. Este, sí, la verdad, está bien chida esa escena de los cholos caritativos, wey. Porque, pues es como, madre, no se va a ponerse bien. O será como algo que se les ocurrió y lo metieron en la película? Yo siempre tenía esa duda. Yo digo que sí fue verdad, pero a lo mejor no tan así. Igual y sí, o sea, igual y no existió él lo que sea por Salinas, pero los cholos sí decían Salinas, a lo mejor. O sea, como algo por ahí. Sí. Pero está bien chistoso. O sea, en español es lo que sea por Salinas y en inglés es everything for Salinas. O sea, está como de las dos maneras en inglés y en español está súper chistoso. Es como tu mamá cuando le dicen Netflix a Netflix o no sé, al Game Boy, Games Boys o el Buffalo Swine Swing. el Toys R Us que unos decían Toy Rus. Nunca les pasó. Sí, de que vamos al Toy Rus. Nintendo cualquier consola. Nintendo cualquier consola, sí es cierto. Déjame juntar, es el Nintendo. Es verdad. Sí, dice Juan que a cualquier consola le decían Nintendo, entonces es muy verdad. Es que Juan está aquí detrás de cámaras. Oigan, y sigue pasando. Sí, sí. Aunque sea ya Wii. Work. We are amazing. Quiero verme bien profesional y no puedo. Oye, este, ya terminaste tu... Ya, ya, ya. Ya, perdón. Le mataste el tema, sí, ven con madre. Ya, ¿puedo decir un fun fact? Claro, adelante. Que el autobús se llamaba Big Bertha. ¿Big Bertha? ¿En serio? Sí. Madre, tiene nombre así como que Big Ber de Abelardo. O sea, me sonó algo así, güey, Big Bertha. ¿Y quién era Berta? O cómo, bueno. Ah, no sé. Güey, tenía que decirlo. Tú bien sabes que tenía que decirlo. Estaba ahí, estaba ahí. Esta es la que arrastra defensa. Perdón. Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón por Salinas? Sí, es lo que se llama por Salinas. ¿Saben qué? Vamos a cambiar de escena porque como que... No, continuemos, continuemos. Continuemos, verdad. Gracias, Mau. Muchas gracias. Por este momento tan bello. Por este momento tan bello del Valle de Texas. Oye, oye, Mau, tengo una duda. Tú que andas vestido de Chris Pérez y lo interpretaste en la película, güey. Es que para los que nos están escuchando, vayan a YouTube y vean a Mau cómo está vestido, van a decir, no mames, es Cress Pérez. Si tenías brochecitos en las pulseras que se podían quitar fácilmente, ¿por qué te las cortan todas, güey, en la película? Sí, güey, pero es que en la película te las cortan todas, o sea... Para darle dramatismo, por mamones, por mamones. Y luego le dicen, no, que te vamos a cortar el pelo, güey. Se lo cortan y no le hacen absolutamente nada. Aparte, le están cortando las pulseras con unas pinzas de alambre de cantor. De hecho, sale en la audición Chris Pérez tocando la guitarra, el que, o sea, le hacen un club sopa a las manos tocando la guitarra, haciendo acá unos riffs bien chidos y unos solos. El que hace realmente los riffs y los solos así en la toma cerrada es el verdadero Chris Pérez. Cuando la abre la toma ya es el otro actor. O sea, no fue algún otro de que, güey, tú eres habilidoso, dale. No, el vato no sabía tocar guitarra y es que te digo, como que en esta película no se esmeraron en muchos detalles. Fue como, pues la sacaron un año o dos después de que falleció Salinas. Entonces, digo, Selena. Que en realidad se dice Selena, pero porque en México, pues Selena. Sí, Selena. Sí, Selena Gómez. Sí, que de hecho en una entrevista ella dijo que cuando vino a Monterrey, decía que le preguntó como a su guía o algo de que, ¿por qué me dicen Selena? De que, ah, pues es que, o sea, se lee Selena, pero allá el acento. Es Selena. O sea, aquí dices Abraham, y allá dices Abraham. Ándale, Abraham. Aquí me dices, aquí dices de qué, güey, este, dame coca, ya es coke. Es coke. Diet coke. Diet coke. Y un cheeseburger. No se dice Disney. No se dice Disney, se dice Disney. Me caga esa morra, güey, perdón, cada quien hable como se le antoje. Bueno, llegan, a mí sabes, también. Lo que te estaba diciendo ahorita los detalles que no le pusieron mucho esfuerzo a la película es porque Jennifer López lo que tenía era bailar, carisma y sabía actuar. Ajá. Pero tenía el acento del Bronx. O sea, si la escuchan bien cuando se le está haciendo de pedo a Chris, es de que, ¿Por qué haces este hombre? ¿Por qué haces esto? Como que más gangsta. ¿Estás estúpido? Sí, y el acento tejano es más como Sí, y el acento tejano es más como Sí, como que como más sureño. Más sureño, exactamente, pero acá no es que ¿Qué diablos, Chris? ¿Dónde está la mierda, bro? faltó que empezar. Soy Jennifer de Blanco. No seas fútil por los rastros que puedo. Estoy todavía, estoy todavía Jenny de Blanco. Que aquí a Jennifer López este papel la lanzó a la fama. yo le debo todo a Selena, a Salinas, lo que sea por Salinas, dijo de hecho en una entrevista. Literal, es que si lo neta. Quote. Quote, lo que sea por Salinas porque ella me aventó la fama, así digo. Me aventó. Que la aventó, ajá. Porque aquí no era conocida, este, fue el, aquí después de esto fue la actriz latinoamericana mejor pagada porque le dieron un millón de dólares por el papel. O sea, un millón de dólares en ese tiempo pues era un chingo. Después, pues, continuando con la película, Selena se da un besillo con el Chris porque es un besillo para todos los haters. Besillo para todos los haters, le da el besillo. Está sonando una canción bien chingona de Depeche Mode que a mí me gusta un chingo que se llama Policy of Truth. Después, algo que me gusta mucho que aquí sí se esforzaron la película es el Product Placement. A mí me envola todo el Product Placement de las películas de que, cómo era la Coca en esos tiempos, cómo era la Bootlight en esos tiempos, cómo era, este, no sé. Pues viene lo gigante, güey. Sí, cuando estaba en Monterrey. En el escenario de Monterrey, entre comillas, porque no había ninguna puta montaña alrededor, güey. Sí. Se preocuparon más por poner gigante en vez de pagar efectos especiales para conseguir una montaña, güey. Sí, güey, me faltó algo así de que, del sol. Sí, de hecho, sí había, había otros logos, pero no recuerdo qué eran. Sí. El de gigante era el que, era el que más se te queda porque es el más grande. O con que lo habían puesto atrás, montañas mexicanas, así como lo de las... O de que regio, o algo así, no sé. Oye, creo que ni Chris y Selena sí este... escondían el amor de Abraham, o sea, de que estábamos, estaban enamorados y ellos se escondían para que Abraham, Abraham no supiera, ¿sí? Sí, porque en realidad no los quería juntos. No. Porque pues el vato Abraham, el señor Abraham, este... Abraham se la verga. Como el Abraham se la... No es cierto. Amán, no es cierto, amán. Este, no, pues como el vato tenía tanta... Estaba ebrio de poder. Y celos. Porque no quería que nada distrajera a Selena de la meta o del sueño, ¿no? Entonces tener un novio, pues le iba a distraer un chingo. Entonces por eso estos güeyes eran de que no, tipo, pues sordo y así. Que de hecho en la película sí se ve de que es sordo y nada más la mamá sabía. O sea, la mamá era de que tipo go for it. O sea, y también con los bustier y con todas las cosas, la mamá era de que chingón, mi hijita. De que, pero no le vamos a decir nada de tu papá. Porque el señor de rancho no nos pega. La mamá y un... ¿Quién era uno de los integrantes que los pescó, ¿no? No sé si... Ah, sí. ¿Es el hermano de Selena? No, era tipo un integrante. Oye, y... Ah, sordo para los que nos escuchan fuera de Monterrey es... O sordeado es de que está haciendo algo escondidas o te están cubriendo para hacer algo. Entonces no piensen que Selena se quedó sorda ahí. No me ves eso que dice. Sí, ¿verdad? Pero sí, entonces, continuando, este Abraham Quintanea dice... Oye, pues que vamos... Le dice Selena y el A.B. Quintanilla que también sale ahí. Este... Vamos a tocar a Monterrey y nos están invitando y la chingada y el vato, no, es que allá odian a los mexicanos y que no sé qué cosa. Lo ven como un súper reto. Digo, yo no puedo decir que tengo ese tipo de odio porque para empezar a mí no me gustan los frijoles. No me siento entonces mexicano. Soy gringo. Bueno, no es cierto, 10 kilómetros más y soy gringo porque soy de frontera, soy de Reynosa. Entonces, yo no sé ustedes, ustedes son de aquí en Monterrey, han vivido aquí toda su vida. Yo tengo 20 y tantos años ya viviendo aquí en Monterrey. ¿De poquitos? No, no era regio. Yo ya me considero regio, pero, o sea, al menos nosotros en Reynosa tengo familia allá del otro lado, o sea, no sé yo, no odiábamos así de que ah, habla español puñetas y no sé qué o este pendejo, de que está hablando mal, habla español. Siempre en mi familia tuvimos esa convivencia, entonces yo no sé si externamente de esos puntos de vista haya habido un problema por el cual Abraham tenía miedo. Yo, a mi opinión, es algo de la película. O sea, porque aquí en Monterrey es muy raro escuchar, o sea, estamos pegados a la frontera. Igual no es como que ah, un gringo, me cagan los gringos. No es cierto, estamos pegados a la frontera y es como que aceptamos muy bien en Monterrey todas esas cosas culturales de allá musicalmente y lo que sea. Y aquí en Monterrey está súper invadido de cultura norteamericana. Claro. Invadidísimo. Entonces, yo pienso que en la película Abraham lo vio como una manera de que se acordó cómo lo trataron a él en las escenas de Hueva de los Dinos y también lo plasmó de que no, nos van a odiar allá, no hay que ir a Monterrey. Y los huevos de los Dinos son un pinche huevo a todos los Dinos de Hueva. Pero a lo mejor sí cuando estaban los dinosaurios la hicieron. En pica piedras. Sí. Entonces, por eso lo pusieron también en la película de su pedo. Porque no es cierto, digo. ¿Y tú crees que no? Yo creo que ahorita no, porque ya como que mucha gente está adoptando esta cultura de hablar inglés y español y mezclar y ser pochos y así y es como algo cool. Y si no vayas a San Pedro. Sí, la neta. Este, pero también pienso que antes, digo, no a 1995 porque pues yo era una bebé y la neta no sabía qué pedo. Pero tipo dos miles a lo mejor cuando Belinda sacó una canción en inglés era de que ¡Ay, qué quiere! Ni canta bien inglés. De que ni pronuncia bien. De que qué oso. ¿Por qué? Tipo, ella es mexicana y debería cantar en español. Pero ahorita ya es de que o sea, ahorita ya está como bien abierto todo ese panorama. Ya. Sí, no, este, te digo, yo siempre conviví con mis con mis tíos de allá, güey, iban mucho a Reynosa y estaba muy padre, la verdad, salí de eso otra vez. Entonces, nunca tuvimos como que esta rencilla o algo de que ah, que habla bien o algo así. A lo mejor algún artista sí, yo creo que es más susceptible que le haya pasado eso. Pues porque el público es sujeta en cierto punto, ¿no? O sea, te pueden gritar cualquier pendejada. Pero aparte, digo, también influye un chingo en que ella, cuando viene a Monterrey, ya tenía toda una carrera. O sea, ya era muy famosa. Entonces, ya la aman. O sea, es como que vale pito si habla español o inglés. Aunque pronuncie mal el español, la van a amar. O sea, porque la quieren escuchar cantar. Claro. Sí, a eso me refiero. por ejemplo, Belinda es de aquí y por eso lo critican más en mi opinión. Pero como ella venía de allá, era el detalle que ya la habían visto y era como que ah, huevo. Es más, alguien mexicano que trunfó allá con raíces y viene a ser. Te puedo dar un ejemplo súper más claro y estoy seguro que aquí se van a cagar de risa, wey. Paulina Rubio diciendo Vicente Fernández, Pedro Infante. Morra, se te olvida que hablas español o qué chingado, wey. Es que hay mucha gente o cruza aquí el río Bravo y es, ya, wey. Hablo inglés. Ya. ¿Te hago un pelo güero? Ya. Cáguense de risa porque es que se iban a cagar de risa. Perdón. Nos reímos y tosemos también. Sí, perdón. Me reí mucho, eh. Oigan, la entrevista se da en el Museo Marco, no tengo entendido que es en la película porque, digo, está la estructura es muy parecida a la... Si no es, es muy parecida al Museo Marco que es un museo bien chido aquí, la verdad, vayan, si no están escuchando de otras partes de la República, cuando lleguen a visitar Monterrey y vayan al Museo Marco, hay unas exposiciones súper cool. Hubo una de Stanley Kubrick hace poquito y estuvo bien chido. Hasta la paloma que está afuera está con madre. Sí, es una paloma turba, ¿no? O es Gavilán o Paloma. ¿Qué es? Gavilán o Paloma Yo también pensé en eso. Pobre tonto. Hay un dato aquí bien chido que es que Selena fue la primera mujer, no, fue de hecho la primera artista, o sea, primera, que se presentó en el Parque Fundidora en el 94, que fue como su tercera o cuarta visita aquí a Monterrey ya. Sí. Entonces, o sea, literal, ella como que inauguró las cosas de entretenimiento de Fundidora, ¿o qué? Pues, básicamente. Básicamente, güey, sí. Fundidora, que es un parque muy chido donde hacen todos los festivales, los que han venido fuera de Monterrey, a donde van a todos los festivales que hacen aquí, es ahí, el Parque Fundidora. Está enorme. Y allí se presentó Selena. Pero aparte, iba chingo de gente, o sea, para el norte se quedó pendejo. Sí. La neta, sí, estaba bien cabrón. Sí, o sea, yo creo que va a haber sido en el auditorio Coca-Cola, seguro, donde se presentó. Creo que el primero fue en el palacio. El primero fue en el 92, ¿verdad? Cuando vino Selena fue en el 92. No sé si en el 92 o en el 93. 92 o en el 93. Ya habían seguido a Monterrey. Es lo de la escena que vamos a hablar de eso, de por qué venía tan seguido a Monterrey. No me ven mis cejas, pero las estoy levantando, chavos. Y fue aquí en el centro, ¿no? Ajá. Sí, en el primero. Pero no fue en un lugar abierto donde no había cerros, entonces no le crean a la película. El Abraham ebrio de poder dice a la chingada la relación, ya lo hablamos ahorita, eso estaba muy loco. Y luego Chris y Selena en secreto se casan, pues se enteran por la radio ellos mismos de que se habían casado. Hola, nos casamos. ¿Cómo sería en Facebook? Que Selena subió por error, así de que, o sea, en estas épocas sería de que Selena por error de que ay, güey, le puse que ya estoy casado con este güey, déjalo, pongo oculto de mi papá y de que Abraham Quintanilla le encabrona esto, güey. Todos los comentarios que te dije así en el pinche post. Sí, güey, o que en el Instagram no te hubiera agregado Abraham Quintanilla, güey, o sea, de mejores amigos en las stories, pero ahí vi Quintanilla, sí, ahí vi Quintanilla, le decía a su papá, yo creo que hubiera sido un problema. O Selena grabando un TikTok de que se casaron y viéndole el señor. Sí, un live. Un live. Me envuelve la escena del birbiribamban, güey, porque está acá cañón de que todo el movimiento de cómo se iba todavía ascendiendo más a la fama y Selena iba siendo más feliz. Tengo una duda, biribibambam, si no la bailas en cualquier lugar que estés, boda, fiesta, etcétera, es de mala suerte si no la bailas. No tienes alma. No tienes alma, ¿verdad? Estás consumido por el mismo infierno, Satanás. Estás consumido por la tristeza. Saludo para Satanás en el infierno que nos está escuchando, está viendo todos nuestros pecados y pronto nos lo vamos a unir. Nos va a mandar un mensaje, sí, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Claro que sí llegan aquí los que no bailan biribibambam. Hola, ¿Cómo? Hola, a la Tecnocumbia también. Ah, es verdad. Imagínate que quieres con San Pedro y de qué. ¿Cómo, güey? ¿No bailaste biribibambam en la boda de tu primo en el 95? ¿Qué es esto? No, no, es que pues me dolió la rodilla. Aquí dice que estaba perfectamente de tus rodillas. ¿Qué haces? ¿Qué contestas? ¿Qué contestas? Nada, pues no, pues ya, sorry. No, pues sorry, sí, la que bueno, pues son 100 años en el infierno. Cantando como la flor todo el día. Como la flor. Todos tenemos una canción favorita de Selena. ¿Cuál es la tuya, mam? La de, este, la Tecnocumbia me gusta y la de la Carcacha. La Carcacha, la Carcacha me gusta un chingo. ¿Tú crees que eran tus favoritas? Tengo muchas, pero creo es... Las primeras 10 que te gustan. Las primeras 10. Ay, déjame saco. No, pero ella sería Selena versión, este, festival de la canción, 1993. la acústica. Sí, la acústica. No, creo que es la de si la quieres y o la llamada, estoy entre... O la de cobarde también está muy buena. Oye, tengo una duda de una pregunta. No, espérame, la mía es para amor prohibido y no me queda más. Ya. Ah, sí, cierto, perdón. No, güey, pues es que andas diciendo que yo que te interrumpo y la chingada. Es que no me queda más. No, güey, no, güey. Y después voy a cantar la rola como para hacerte ahí. Pero platicada, platicada. Oye, güey, es que no me queda más. ¿Cuál es tu pregunta, güey? Yo sé qué vas a decir, güey. Sí, yo tengo una pregunta. pero te la va a hacer a ti, Kraken. Sí, te la va a hacer a ti. A ver, queremos saber algo. En la canción de El Chico del Apartamento es 512, o sea, 512, es 5-2E, es 5-2C o es 5-2E. O sea, El Chico del Apartamento es 5, 5-2E. Tú que eres fan, ¿cuál es la respuesta? Tienes 5 segundos para contestar. Sí. Uno. En realidad, llegaste el cuatro. 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 No es cierto, no, es 5-2. ¿5-2? No, 1-5-2. Ah, ok. No, 5-12E. Sí, 5-12E. 5-1-2. No, Jordi Rosado, espérate. Ya, estoy nerviosa. No, está bien. No, no se crean. 5-12E. Oye, hay que la volvamos a escuchar en Spotify que llega al revés. Chico del Apartamento, 1-5-2E. Y Crackens, todos esos estúpidos están equivocados. Me puse nerviosa, Chavos, perdón. No, no te preocupes, Cracken, somos puros amigos. Yo perdí un examen por esa pregunta. Sí, de hecho perdió también un dedo porque también está en un bar. No, sí los tengo, no es cierto. Pero es biónico otro. Oye, conocemos a, sin ninguna razón, sin ningún previo aviso, sin ningún contexto y sin ninguna, pues, presentación a Yolanda Saldívar. En la película que la, güey, lo odiaban tanto que ponen a una señora, la maquillan súper feo, güey. Miren, aquí está Yolanda Saldívar. Era un ogro, güey, en la película. güey, la maquilla no. Me caga, bye. Ay, que se va. Pero es cierto, como dices, que sale de repente y así. Sale de la nada. Como un popó, así de publicidad, pedor. Yo pensé como una popó, güey, pero sí. Como una popó. Es de, ay, era, sí, cierto, aquí estaba. Oye, como los güeyes del trabajo, ¿no? De que el típico güey que siempre lo ven y, oye, ese vato, qué pedo, ¿quién es, güey? Es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, ajá. Sí, es Asdrubal, güey, de contabilidad. Nunca lo había visto, güey. Sí, güey, tiene aquí cinco años el vato. Cinco años, Asdrubal de contabilidad, Sí, güey, es el amigo de Delfino también, que está ahí en... El de RH. Sí, el de RH. Con él firmas el contrato, de hecho. Sí. Ok, no, nunca lo había visto ese vato. Pues lo veo que me saluda todos los días cuando yo a la oficina, pero... Sí, güey, es compa de Almaguer, güey. Yo pensé que lo acaban de contratar. No, 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 güey, ahí te tengo aquí rato, Ya, bueno, así es Yolanda. Haz de cuenta que así aparece Yolanda en la película y todos se quedaron de que what the fuck. Para este entonces, Selena ya era una beauty queen. ¿Cómo se escribe beauty queen? Beauty queen, B de burro, U-I-R-I-C-U-I-N. Así se escribe, beauty queen. Queen con C así. Ajá. Jazz queen. Jazz queen. Y ayuda a su amiga a escoger un vestido aquí en Plaza La Silla, en la plaza que ya hemos hablado en varios programas, de que es una plaza que no sabemos cómo chingados sigue existiendo, pero estaba igual. Lavado de dinero. Sí, lavado de dinero, es lo que estamos concluyendo. Y pues para los Grammys, este, pues donde ya Gaya gana el premio a Mejor Artista, Tex-Mex, creo. O sea, Yolanda le escogía los vestidos a... No, no, o sea, Selena fue con su amiga a escoger un vestido, con otra amiga. Ah, yo pensé que Yolanda iba también ahí, a lo mejor se lo robaba o... Seguro yo, es la prima. Es la prima, ¿verdad? De Selena, con la que va a los Grammys. Y imagínate que Yolanda fuera la que llevara, de que no, yo los compro, pero que llegara con la pistola, que siempre tuvo la pistola, y llegara a caja de que... ¿Qué haces? Tienes dos opciones, o algo así. Sí, güey, o sea, no, sería algo así como, a ver, mijita, aquí hay de dos sopas, de vergazos y de verduras, y la de verduras ya se acabó. Amin, ya se acabó. Amin, ya se acabó. que se lleve Selena los vestidos, se los lleve. Y luego, pues ya Selena gana el Grammy, pues ya estaba como que en su top de carrera, está el concierto este, en el Astrodome de Houston, y pues... 360 con paredes. Sí. No mames, güey, que luego revolucionó YouTube, porque dijo, y si le quitamos la pared, y lo volvieron a hacer, y ya pegó, Esa pinche pared, es una estupidez esa pared, la verdad. Pero, ah, saludos a paredes de un amigo que no lo conoce. Sí, saludos. Saludos. A mi ex amigo ahora. No, no es cierto, saludos a él. Selena se da cuenta que Yolanda era una porquería de persona. Entonces, pues llega, no pasa en la escena donde, donde mata, o le da el balazo a Selena. Pero, ¿por qué esto? Porque la familia no quiso. O sea, la película está basada totalmente en todo lo que es las opiniones de la familia, algo que no está chido, la verdad. Entonces, yo nada más quiero decir que hubiera estado chido de ver. Ahorita voy a hacer unas preguntas, y espero, Crack, en que tú me las respondas. Voy a terminar ya las escenas que nos llamaron la atención. Entonces, pues llega Selena al hotel donde estaban, al motel, le disparan, ya sabemos qué pasa. No mames. Spoiler alert. Me spoileaste otra vez, güey. Amigos, perdón, perdón por spoilearlos, pero la verdad me vale pito. Está la Yolanda intentándose suicidar, que la verdad, si lo hubiera hecho, le hubiera dado mejor, porque ahorita la neta sigue apelando, y hasta el 2025 tiene para apelación, que si sale de la cárcel, la van a venir matando, desde que eso, las cosas como son. Pero, pues, güey, si le hubiera dado, se hubiera jalado el pinche de gatillo, la verdad, se hubiera hecho un gran favor. Y, pues, ya aquí es donde termina la película, donde todos decían, Selena en paz descanse. En paz descanse, sí. Sí, en paz descanse, la reina del Tex-Mex. Ahora, yo tengo una duda. ¿De qué chingado estaba haciendo Selena y Yolanda en una habitación de un motel? ¿De qué chingado estaban hablando? Y si, bueno, si hace eso, es más de una pregunta, va a una tercera. ¿Yolanda tenía algún sentimiento sexual por Selena? Este, responde a tu pregunta. No, mira, ahí te va, ahí te va la historia. Este, la verdad, Yolanda parece chingo, o sea, antes de la escena donde está la película. Obviamente, la película, como dices, está basada en lo que cuenta la familia. Quintanilla. Quintanilla, slash, el señor Quintanilla realmente, ¿no? Sí, porque él se también, perdón, se retrata como si bien, clumps, o sea, bien tontito, bien acá como, ay, tipo, soy regañón, pero es porque los amo. Y es de que, güey, no. Güey, eres una mierda. Sacaste de tus hijos en la secu, de que estudiaron hasta la secundaria en la madre, o sea, estudiaron por correo. Con el guionista, todo lo que diga mi esposa, no es lo que yo te diga. Bien, mamón. De hecho, la mamá como que, pues, no figura mucho tampoco. Y, de algo que se ve, que el señor Quintanilla tampoco quería pasar, como la escena en donde Selena y Chris se fugan para no dar una mala impresión a la gente de que fugarse para casarse está bien. Ya. Y creo que el director, el productor de la película fue de que, güey, pues lo tenemos que sacar, o sea, es parte de la vida. Sí, es de que, güey. Pero bueno, regresando al tema. Gracias. Yolanda, perdón, Yolanda aparece muchísimo antes, Yolanda era fan de Selena, empieza un club de fans, y el club de fans antes de las redes sociales, pues era a través de cartas y les mandaban promocionales y cosas así, ¿no? Las mandaban cosas firmadas, etcétera. de que, ah, tipo, te digo esta carta, te digo, fírmala, o dale un besillo y con labial rojo y la madre, para todos los haters. Perdón. Entonces, así empieza, o sea, ella sí se adentra al mundo de Selena. Entonces, está con el fan club, es, ajá, ajá, sí, mito. Está con el fan club y luego después, cuando Selena abre las boutiques, la hace participe de las boutiques y la hace como, no socia, pero encargada de las finanzas y la administración de las boutiques. Pero sí sucia. ¿Eh? Pues era una socia sucia. Socia sucia. Sí. Y pues estaba clavando la... Cochina, vieja cochina. Vieja cochina. Vieja cochina. Este... Saludos a Yolanda de la cárcel. Entonces, como que el papá de, o sea, el señor Quintanilla en realidad nunca la quiso a la señora, siempre de que, mmm, tipo, me huele a algo raro. Aparte como... Huele a obo. Huele a obo. Oye, pero... Huele a crototoco. Huele a jabón chiquito. No, pero volvamos a... Entonces, este... Como que el señor ya se les obliga de que, pues, la morra no y aparte al señor también como desconfiado y así, ¿no? Entonces, después, eh, se enteran que había pasado algo en las boutiques y en el fan club. ¿Qué pasa? Que las fans dicen de que, ¿qué pedo? Yo mando mi suscripción, que eran 20 dólares o lo así, y no recibo nada. No recibo ni una carta firmada, no recibo un autógrafo, un póster firmado, una playera, una taza, una barra, nada. Nada. Recibieron un sticker del dedo y Yolanda, no sé. Sí, literal. Entonces, se empiezan a quejar, esto llega a oídos del señor Quintanilla, el señor Quintanilla le dice, ¿qué pedo? Y es de que, no, es que un chingo de jale y las boutiques y la madre. Ok, así queda. Vuelve a pasar más y luego ya el señor Quintanilla le dice a Selena, eh, está pasando este pedo. Para Selena como súper importante sus fans, porque, pues, dedicada a los fans y los fans hacen a los artistas y todo esto, ¿no? Entonces, le dice que, ¿qué pedo? Este, y le pide los papeles de que, ¿sabes qué? Ya regléseme todo. O sea, necesito ver con mis ojos, no que me diga mi papá, o sea, necesito creerte y para creerte necesito que me enseñen los papeles. Encuentra unos cheques firmados por la hermana de Yolanda para Yolanda. Ah, ya. Entonces, es de que estaban como medio lavando el dinero. Sí. Y Yolanda es así, súper pendeja, obviamente, de que, no, 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 y el trauma de todo esto es que nunca le entregaba unos papeles. ¿Qué papeles? No sé, estados de cuenta o algo. Sí. El punto es que, este, Selena es de que, ya dámelos, o sea, llega el punto que se nefastea de ella y es de que, ya me vales madre, necesito los papeles, porque impuestos y porque un chingo de cosas y me vas a meter en pedos. Sí. Entonces Yolanda estaba en un motel en el Days Inn de Carpist Christie o de Houston, Texas. No recuerdo. no sé, pero bueno, tú eres, tú eres la experta, crea que no. Estaba en un motel porque, este, ella no era de ahí, o sea, si ellos vivían en Corpus, estaban en Houston y se quedaron en un motel Yolanda. Se estaba dando Abraham Quintanilla. Ah, no es cierto. De hecho, bestia, qué asco, güey. De hecho, sí hubo un chisme de eso, pero obviamente no, o sea. Yolanda con... Sí, pero que la violó, y la madre. Ah, la madre. Pero entonces, ¿cuál es el pedo? O sea, ese día, ¿qué pasa? Así no eran los fondos. Ah, ya sabemos en qué se fueron los fondos. Eran 360, así. Ya, perdón. Perdón. Este, ¿qué pasa? Que ese día Yolanda venía de Monterrey, más bien, de Monterrey hacia allá. Ajá. Entonces, le dijo, tipo, venme en el motel, tipo, ya te voy a dar los papeles. Selena llega y le dice, dame los papeles, es que me violaron en Monterrey. Y es de que, a chinga, de que, ¿cómo te violaron? Sí, me violaron, que traía toda la ropa rota, toda rota la ropa. Sí. Este, dice, bueno, vamos al hospital, te llevo al hospital, y es de que no, no quiero ir al hospital. De que no, no, sí, ándale, te tengo que llevar, si te violaron, te tengo que llevar. La llevo al hospital, pero nunca dejan que le hagan los análisis que son como apropiados de una violación. Ajá. Entonces, Selena se caga y es de que, morra, eres puro pedo, dame los papeles ya. Este, de que, no, es que, tipo, ¿por qué no me crees de mis palabras? O sea, ¿por qué te tengo que enseñar? Y Selena ya como nefastiada, no sé qué. Le dice, ¿sabes qué? A la mierda. Y cuando se va a salir de la habitación, es cuando le dispara. ¿Por qué tenía una pistola? Porque según Yolanda, se iba a suicidar. Porque le dice que Yolanda ya no aguanta de guardar el secreto de Selena. Y aquí va la pregunta, porque así se llama el capítulo, el secreto de Selena. Entonces, Kraken, ¿cuál es el secreto de Selena? ¿Cuál es, amigos? ¡Uno! Ya ha sido otra vez el tiempo. ¡Uno! ¿Has visto? ¡Dos! El secreto de Selena es el secreto de la caída. ¿Listos, amigos? ¿Listos? ¿Listos? Aquí va. No, en realidad, no es como un secreto en específico. Es como muchos acontecimientos que pasaron. Ya. Como que Selena tenía un amante aquí en Monterrey. Por eso decíamos ahorita que íbamos a hablar más de por qué venía tanto a Monterrey, entre comillas, que son rumores. Sí, pues en realidad todos son rumores. Digo, porque ella no lo... Pues no está verdad para decirlo. La familia ni de pedo va a decirlo. No. Cris ni de pedo va a decirlo. Y la única que lo va a decir es Yolanda, pero Yolanda es como su apelación. O sea, como todo este tipo de secretos. Entonces, es como la carga que ella traía que por eso se quería matar. Ajá. Que tenía un amante, que Selena se había hecho una lipo, que... Digo, más rumores era que se untó un aborto, pero esto de que siento que es puro pedo. Oye, imagínate que el pinche rumón es de que se hizo una lipo y todos, no, hombre, güey, no. Ya sé, güey. Ajá, ahí. Sí, o sea, que Aux, tipo. Pero, según ya no aguantaba con esta carga del secreto y de que ya me iba a matar, pero como Selena ya estaba súper nefastiada, fue que ahí a la mierda y cuando se sale del... del... Del cuarto. Del cuarto, le dispara. Le da pelotazo. Ajá, según ella se disparó sin querer. Pero todo el caso, o sea, o el juicio más bien es de que se puede realmente disparar un arma sin querer, el tipo de arma que ella tenía y un chingo de cosas así. Aparte dicen de que Selena se fue corriendo metros. O sea, del cuarto a la recepción eran metros, se fue desangrando y Yolanda no fue atrás de que, güey, tipo, perdón, tipo, te chingué. ¿Fue un solo tiro nada más? Sí, fue un solo tiro. O sea, fue nada más un tiro acá de pa y salió corriendo, llegó a la recepción de que, güey, me estoy desangrando y la otra morra de que, ¿sabes qué? Me voy a subir a mi camioneta y me voy a intentar matar. Sí, porque en realidad llegó la policía y esta morra se asustó y se subió a la camioneta y se encerró. Oye, no, pues, qué interesante la verdad, o sea, esta historia la verdad nos ha dado mucha, mucha intriga, o sea, hay muchas más cosas que realmente hemos estado ahí al pendiente de Selena, de cómo, pues, la verdad no evolucionamos su música porque se fue trunqueada por un asesinato, pero pues también, o sea, esta chava, Yolanda Saldívar, he visto muchas entrevistas de esta señora, más bien, y muchas preguntas no las quiere contestar, siempre es de que no voy a hablar de eso porque ella se estuvo, se estuvo maestrando en política, ¿no? Digo, perdón, en derecho. Ajá. En derecho estaba aprendiendo, estuvo la morra estudiando en la cárcel, como que para el 2025 estar ella preparada y ver qué es lo que va a decir en los tribunales, que la verdad, pues, va a estar muy interesante y estoy muy seguro que si la dejan libre, mucha gente se la va a ir encima. Claro. No la va a querer volver a ver en su vida. No. No, pues no va a tener una vida fácil, la neta. O sea, y de hecho, el mismo señor Brian Quintanilla dice de que ella si sale a la cárcel, la matan. Claro. Y no por nosotros. O sea, nosotros refiriendo tipo su familia es de que tipo nos vale madre, pero pues sí la matan. O sea, nosotros no, los asesinos que les pagamos son ellos. A los que les pagamos sí, pero nosotros no tenemos nada que... A mí que me trascolquen. Fue Jennifer López que se hizo famosa gracias a ese papel. O sea, de todo un casting que se hizo, ella fue la ganadora. Fue Jennifer López. Me la van a echar la compañía. Ya sé. Oigan, pues, muchas gracias por el tiempo. Ya, pues, nos gustaría quedarnos a hablar un poquito más de lo que fue la vida de Salinas. Salinas de Gortari. No, no es cierto, de Selena, una gran ídola que la verdad todos disfrutamos música. Hace poquito, bueno, cuando se podía salir, fuimos a un tributo el año pasado, más bien, este, Juan de aquí a fondo, de Evan y aquí a fondo, Karen, yo y Dieguito. Saludos a Dieguito. Saludos a Dieguito. Este, que te invitamos, de hecho, güey, no quisiste ir, güey. Pero ya había ido a uno. Ah, sí, es cierto, habías ido con nosotros. Y la verdad, nos la pasamos bien padre aquí en un lugar bien chido en Barrio Antiguo, en el Café Iguanas. Y la verdad, está bien chido convivir con todas las canciones que Selena hizo porque, pues, por ejemplo, a mí me transportan mucho a mi infancia allá en la frontera. Estoy seguro que para ustedes tienen algo, a lo mejor otro significado que se acuerdan en un evento, algo especial. Y ustedes también, amigos que nos están escribiendo, pues ahí coméntenos qué momentos chido le recuerda Selena. Y quiero dar este cierre de temporada. Agradezco muchísimo a todos nuestros invitados. Kraken, muchísimas gracias por despedir la temporada. La verdad, no nos vamos a ir, amigos, vamos a seguir produciendo más material, nos van a tener que seguir aguantando. Mau, cabrón, muchísimas gracias por incorporarte en estos episodios, contentísimo, güey. Y, pues, por todo el trabajo que hemos hecho ahí de fondo. Devani, gracias. Gracias por aguantarnos, gracias por regañarnos. Gracias. Gracias por todo. Te puedes atravesar y saludar si quieres. Sí. Juande también aquí está. Juande, muchas gracias, güey. Muy bien. Muchas gracias, Juande. A ella la muñeca fea. Gracias, Juande, también por ser parte de la familia y a todos nuestros invitados de esta temporada, muchísimas gracias. A toda nuestra gente que la verdad ha ido creciendo poquito a poquito, pero ahí vamos. Adiós con mi primo Fidel que nos ayudó con la producción de la música, de la nueva canción. Está bien chida, o sea, está padre. y pues a mi familia por su apoyo, a mis amigos también, Liz, Joanny, no sé, se me están olvidando todos ahorita, pero les agradezco a todos, Beto, Shari, Sada, Raquel, todo. Quieren, vamos a volver. No, no es cierto. No, muchas gracias, la neta, sí ha sido un camino difícil y de aprendizaje, pero aquí estamos. Aquí estamos, los seguimos viendo en la tercera temporada. Kraken, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, chicos. Vamos a seguir hablando ahorita de Selena, nos vamos a ir a cenar y vamos a hablar de los demás secretos que nos seguirán aquí. Síganos en nuestras redes sociales. Ah, mi primo Alan, saludos. Síganos en nuestras redes sociales como arroba trolleywoodpodcast en nuestro Instagram, nos pueden también seguir en Spotify, en YouTube y en Facebook también como trolleywoodpodcast. Estén al pendiente, tenemos muchos más episodios, mucho más contenido saludos amigos, muchas gracias y vamos a destapar la última Cheve. Gracias, saludos. Vámonos. Salud. Salud. Lo que sea por Salinas. 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 Salinas.